¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a analizar qué está pasando con Tether. Ya hemos hecho videos anteriores referente a esta moneda y en este video vamos a hacer una actualización. Vamos a la intro y comenzamos. Bueno, bueno gente, a ver, nosotros ya habíamos hablado de este tema. Si ustedes no saben, voy a estar dejando la miniatura por aquí y obviamente en las tarjetas sobre este tema. Ya saben que tenemos un canal de noticias. Van aquí a lo que es el canal de Emprende de Casa, la parte de noticias. Y estamos cubriendo todo lo que está pasando referente a este tema. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando y obviamente va a sacar una conclusión al respecto. Bien, esta información me llegó en lo que es el grupo de Teleram y vamos a chequear. Vamos a chequear todo esto porque obviamente uno lee esto y obviamente se asusta. Dice, último informe de Tether revela que solo el 10% de sus reservas están respaldadas en efectivo. Tremenda la cuestión. Nosotros habíamos hablado en el video primero, que ya le dejé las miniaturas por allí, que los Tether, al igual que otras monedas estables, tienen que tener su respaldo en dólar físico. No todas las monedas estables tienen que ser así, pero estas en particular sí. Y si no tienen, o sea, por cada Tether un dólar físico, estaríamos diciendo que el valor de Tether ya no sería un dólar. Puede ser 80 centavos dólar, puede ser 90 centavos dólar, puede superar un dólar, que es raro, pero también puede pasar. Y a ver, si supera un dólar, va a decir, bueno, está buenísimo. No, tiene que mantenerse a la par del dólar. Y tiene que estar respaldado por un dólar. O sea, un Tether, un dólar físico en el banco. Esta es una de las monedas centralizadas, la cual es un tema. Es un tema. Vamos a salir un poquito acerca del tema. Esto solamente lo vamos a leer y vamos a compararlo con, obviamente, otro artículo. Así que tranquilo, gente, que obviamente esto es para que lo vayamos viendo. La mayor parte de las reservas de la Stablecoin están representadas por instrumentos de mercado por deuda en Estados Unidos. El CTO de Tether, Pablo Ardonio, dijo que el informe confirma que USDT está completamente respaldado. Dice Tether, la empresa emisora de Stablecoin más popular del mercado de cripto, publicó este lunes un informe de transparencia donde proporciona desglose de activos consolidados por la compañía. De acuerdo al informe, Tether cuenta con el respaldo de 62 millones de reservas con cifras cercanas a la capitalización del mercado total para USD, según los datos de CoinMarketCap. Ahora vamos a analizar esa cuestión. La campaña de discrepancia entre los valores del documento y el índice de mercado podría deberse a los tiempos, ya que el informe es del 30 de junio. Y acá tenemos un Twitter que nos habla de ese tema. La empresa que ha recibido mucha presión en relación a la falta de transparencia de reservas espera que un nuevo informe pueda brindar mayor confianza a los inversores. Recordemos que USDT es una moneda estable vinculada uno a uno a la par de un dólar estadounidense. Según el informe, la mayoría de las reservas en la empresa especifican el 85%. Se mantiene bajo la categoría efectivo, equivalente en efectivo y otros depósitos de corto y papel comercial. Sin embargo, al indagar esta clase, encontramos que el efectivo y los depósitos bancarios constituyen apenas una fracción. Esto que estamos hablando corresponde a lo que dijimos recién. Por cada tether, por cada criptomoneda que valga un tether, corresponde a un dólar. Si no corresponde a un dólar, estamos en problema. Dentro de dicha categoría, los papeles comerciales y certificados del depósito constituyeron mayor parte una participación del 58%. Cabe señalar que los papeles comerciales son instrumentos negociables, una forma de pagaré de garantía que pagará la tasa de interés fija, pero no se puede comprar ni vender porque los compradores y vendedores tienen cierto grado de confianza que se puede canjear con éxito más adelante por efectivo. Bien, no voy a learme todo porque le agradece bastante, pero vamos a ver un poquito más. Tether aumenta las reservas en cheque del tesoro. Ese es un informe previo presentado el 31 de marzo de 2021. Tether había destacado que el 76% de las reservas en tether se mantienen en efectivo equivalente en efecto según Decrep. En general, la firma se asegura que las reservas se encuentran respaldadas al 100% por la moneda fiduciaria estadounidense. Hay que entender lo siguiente. ¿Cuánto era? 76% no es lo mismo que 100%. O sea, literal, todas las reservas que tenga Tether corresponden al equivalente en dólar físico. Vamos a entrar aquí a lo que es CoinMarketCap. Voy a abrir otra pestaña para que lo podamos ver. Acá tenemos Tether. Fíjense en lo siguiente. Estos son datos, ¿sí? Simplemente datos. Ustedes también pueden analizarlos si ustedes quieren. Pero tenemos que darnos cuenta de toda esta cuestión. Vamos a ver acá. Bien, acá tenemos el CoinMarketCap. Acá tenemos Tether. Y presten atención a lo siguiente. Vamos a hacer un zoom para que lo veamos más en detalle. Acá dice capitalización de mercado. Es decir, la cantidad de Tether que circula en lo que es el mercado. Acá tenemos por 24 horas. Y acá tenemos las acciones circundantes, ¿sí? Quiero que prestemos atención. 62 millones de Tether se están moviendo en todo el mercado criptográfico. Según CoinMarketCap. Puede ser mucho más, pero digamos, según esta página es lo que está mencionando. Si esto es real, si esto es real, acá estamos diciendo que el 76% de esta cantidad, ¿sí? De 62%, de 62 millones, quiero decir, el 76% está respaldado por dólar. El resto, vamos a ver si puedo hacer una calculadora. Ahora, vamos a volver a calculadora por acá. Tenemos 62.479. Bueno, cambia todo el tiempo. 8.74. Ahí. Si yo hago una división, a ver si lo puedo hacer bien. Menos el... ¿cuánto sería? Menos el 76%. Estaríamos hablando que esta cantidad que estamos viendo aquí en pantalla no estaría reservado en dólar físico en un banco, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. Esto es en teoría, ¿sí? A ver, esto es lo que está mostrando lo que es la página. Dígame si estamos bien, si estamos mal, lo corregimos, no hay ningún problema. Pero estamos evaluando esta cuestión. Y a continuación, el de 12 de categoría, letra de cheque y tesoro respaldan el 29%, mientras que las notas de compra reserva es del 2% de la categoría. En efectivo equivalente, en particular, el tether y los cheques. Aumento del 3% en marzo y el 29% en junio. Ok. Dijimos esto era un 47%. Y aquí tenemos un respaldo en cheque del 29%. Falta, falta un poquito más, pero bueno. ¿Qué más vamos a leer? Ahí termina el artículo. Como líder de la industria entendemos la importancia de la transparencia. La responsabilidad, en nuestra opinión, asegura recién, confirma nuevamente que el tether está totalmente respaldado. Eso lo dicen ellos, obviamente. Cartera saludable y conservador con énfasis de la liquidez. Continúa impulsando nuestro crecimiento y confianza en nuestra oferta innovadora. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Hay que ver si realmente eso es así. Vamos a comparar este artículo que estamos viendo aquí. Y obviamente tenemos un nuevo artículo. Que esto es hace 3 horas. Fíjense que estamos grabando hace 3 horas. De el día, hoy es 9 de agosto. Y dice lo siguiente. Tether afirma haber aumentado los activos totales en 21 millones en una nueva revisión contable. Tether ha estado publicando informes contables periódicos en la publicación después de llegar al acuerdo oficial de la Fiscalía General de Nueva York en febrero del 2021. Se ven que faltaba información y lo están queriendo respaldar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, vamos a leer un poquito más. Es de Tether la compañía detrás de la moneda estable. Bueno, ya sabemos. Vamos a ir a la cuestión. Reviso del último informe de conciliación de reserva de Tether. Determinó que la empresa cumple con las obligaciones de reserva para el periodo finalizado el 30 de junio del 2021. Según el informe, los activos totales consolidados en Tether ascendieron a menos 62 millones para el periodo del informe. Los pasivos totales consolidados en la empresa fueron 62.628 y si vemos acá, 62 y bueno, estaban más o menos bastante cerca. En los cuales los dólares están relacionados con USDT. El informe de junio reveló además que el efectivo y los equilibrantes efectivos ascendieron a 53 millones en activos totales en Tether. Esto incluyó que 30 millones en papel comercial y certificado de depósito y 6 millones en efectivo y depósito bancario. Ok, vamos a bajar un poquito más. Creo que está diciendo exactamente lo mío. La capacitación del mercado de USDT actualmente es de 62.6 millones según los datos de la industria. Con mucha moneda estable más grande del mundo, aunque la participación del mercado general disminuyó a medida de los principales competidores como USDT. Continúan creciendo en popularidad. Tether ha conido la moneda 50 millones en abril. Bitcoin, bueno, nada más. Bueno, a ver, vamos a ver toda esta cuestión. Les hemos hecho una comparación de lo que es el informe este. Que dentro de todo, a ver, a primera vista cuando se... Pero hay varias cosas que hay que chequear y hay que evaluar. El 100% no es lo mismo que el 72% como dijimos recién. Y eso hay que verlo bien en detalle. Y aquí podemos ver algo exacto de que ellos están respaldando casi al 100% el valor de lo que corresponde la capitalización del mercado que está teniendo la moneda Tether en todo el mercado criptográfico. Entonces, entonces, de momento, esta es toda la información que tenemos sobre esta cuestión. Y vuelvo a decir lo mismo, gente. No se casen con una sola criptomonedas. Tenemos muchas monedas estables. Tenemos USDT, tenemos USDC, que es de Coinbase. Tenemos BUSD, que es de Binance. Tenemos DAI, que es bastante buena. Esta es descentralizada. Tenemos Terra. Estas son las más comunes. Después tenemos PAX también. Y después tenemos un par de monedas más estables que, bueno, eso ya depende de ustedes la decisión que tomen. Lo que yo mejor les puedo decir y recomendar, ahí sirve de dar una recomendación, es que diversifiquen. Esa es la mejor recomendación que yo les voy a estar diciendo. ¿Por qué? Porque obviamente, gente, toda esta cuestión nos hace entender que no podemos casarnos por una criptomoneda. Si bien ellos están buscando una manera de respaldar cada token, cada criptomoneda, con un dólar, seamos honestos, en este caso de USDT, estamos hablando a un dólar centralizado. Es decir, una moneda que tiene que tener el mismo valor en criptomoneda que en dólar físico. Y a veces hay algunas complicaciones de las cuales nos ponemos a pensar si vale la pena tener como reserva o como ahorro esa criptomoneda. Así que, bueno, gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya servido y gustado. Si quieren estar atentos a todas las noticias referentes a la economía, criptomonedas y finanzas, ya saben, abajito en la descripción tenemos lo que es el canal de Telegram para que estén atentos referente a toda la cuestión. Y, obviamente, les invito a que me sigan en redes sociales, ya que me permite compartir las cosas mucho más antes. Nada más para este video. Nos estamos viendo, ¿dónde? En el próximo video. Bye.